La tarea de la semana ahora consiste en hacer una X en la cama. ¿Sabes tú cómo es una X en la cama? Pues bueno, muy fácil. En esta tarea no se pueden, como diríamos los mexicanos, no se pueden rajar. No es opcional. Si van a decidir hacer esta tarea es un día le toca a uno y un día le toca al otro. Y esto lo que vamos a hacer es amarrar a la cama, no a como puedas, a la cabecera o a la piecera de manera tal en que la persona quede como una X totalmente abierto de sus extremidades. Y bueno, para esto puedes utilizar desde la forma en la que esté hecha tu piecera y tu cabecera hasta hay unas bandas especiales que venden para ir debajo del colchón. Y si no, haz tus propias bandas. O sea, rompe una sábana, pásala por debajo del colchón y que sirva para amarrar. O sea, no te limites por esto. Busca la forma creativa de hacerlo. Y obviamente, una vez que tengas ahí rendido a tu víctima o, mejor dicho, a tu sumisa o a tu sumiso, buscarás la forma de darle un orgasmo. Ahí es importante la creatividad porque lo tienes totalmente a la disponibilidad. Y por supuesto, a ti que te toca estar amarrado, pues solamente te queda rendirte al placer y a la creatividad de tu pareja. O sea, si hoy le toca a ella, mañana, sábado, le toca a él o viceversa. Sábado uno, domingo. Lo importante es que, como siempre, en la sexualidad y en la vida, también sea recíproco. Entonces, un día le tocará ser a uno la X y el otro día ser al otro. Esa es la tarea de la semana. ¿Cómo ves nuestra tarea? Muy buena tarea. Yo voy a venir más a tu programa, Roberta, y voy a ser bien aplicada y voy a hacer todas las tareas. Me encanta, me encanta la idea y me encanta la idea de volverte a tener acá, Mónica. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!